En esta ocasión nos toca pelear contra nuestro amigo Lenguas, el de la caja mágica, denominado U3. Vamos a ver como nuestro amigo se ablanda aquí con el cañón de mano. Tú quédate ahí quieto que ya verás lo que pasa. Ahí lo tenemos. Vamos a dispararle para que nos veje tranquilos un rato. Aquí básicamente el problema que podemos tener son los comandos. Te los ponen muy rápido para que me dejan más por si aparece. Ya están aquí ya tocando los cataplines. Otra vez toca los cataplines. Ahora ya ha bajado. ¡Ay! ¡Qué fallado! Bueno, no ha dado. Bueno, aquí nos vamos... Para otra parte. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa que como tenemos por aquí ya aprovechamos ya desde aquí. Ahí, disparamos el chisme. Aquí nos lo cogemos. Y luego por aquí desde aquí, antes de salir para afuera, le disparamos a este. Ahí está. Aquí nos quitamos ya dos pesos de encima. Vamos a cargarla. Vamos a cargarla. Ahora, si no recuerdo... Ahora viene otra vez. Ahora, vamos a cargarlo. Vamos. Ay, parece que no saltaba. Vamos ahí con este. Ahí lo viene. Vamos a tomar viento. vamos para allá ahora ya rápido y bueno, vamos a la última parte bueno, aquí ahora tenemos este aquí tiene que haber otro, claro ahí ya otra vez ahora ya empieza ya con su transformación pero bueno, tampoco le vale déjame cargar un arma y cargar la otra ahí ya no tengo más balas vaya bien no, pues nada ahora tenemos aquí esta vamos a cambiar muy bien Se ha aparecido justo delante el cabrón este. Hasta aquí hemos safado bien. Ahora vamos a mirar aquí, cargamos la balita, hasta qué punto es potente está. A ver, se ha caído, vamos a despejaros un poco de él, vamos a cargarlo por si acaso. Vamos a coger el dinerito del ala, 50.000, por nada, aquí ni siquiera este profesional es rival para el famoso cañón de mano.